Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Eres un borracho, eres un perdido Eres un borracho, eres un perdido No vale la pena seguir a tu lado No vale la pena estar a tu lado Ahora, ahora, dices que te marchas Sigues a mi lado, dices que te largas Sigues a mi lado, que es lo que te gusta Y gato amor, que es lo que te vienes Oiga sin vergüenza, así, así Y vamos a ver, ¿dónde está mi gente, chelera? Arriba, rubazos, más arriba Toma, toma tu chelita Eres un borracho, eres un perdido Eres un borracho, eres un perdido No vale la pena seguir a tu lado No vale la pena estar a tu lado Ahora, salud Dices que te marchas, sigues a mi lado Dices que te largas, sigues a mi lado Toma Te amo, por ser un borracho, yo me alejo de ti Salud, salud Con todos mis amigos De San Juan de Iris, Cuero Chirí Baila, baila Persila Lozano Mario Portilla Ahí están los hermanos Mili y Marcos Vamos, 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 Zureñita de Arcomayo Tinta, saciadito Daré con gusto, con gusto, con gusto, con gusto, con gusto Arriba, arriba, este es el arba Ahí me guardo ya Gracias a nuestro flamante madrino Arista de Ramírez y su linda esposa Ahora sí Toma Ahí está la dinastía Ramírez Por Vicas, Cuero Chirí ¿Cómo dices? Si estoy borracho Es por ti La culpable eres tú Taki Perú continúa en esta mañana musical Y justamente el día de hoy es Día de las grandes artistas sureñas Que están visitándonos por vez primera aquí En Taki Perú vía Alfa Televisión La sureñita de Arcomayo Cantautora cusqueña está en esta mañana musical ¿Cómo estás, sureñita? Bienvenida a Taki Perú Buenos días Buenos días A ver si te pegas un poquito más al micro Buenos días Buenos días, acá llegando Gracias por la invitación a Taki Perú Gracias por la invitación Por permitirme ingresar a este hermoso local O a este hermoso escenario Al programa Taki Perú Este, te comento que salimos por Alfa Televisión Y me veo acá en tus datos Que tienes nueve años ya en la música Así es, así es Y tienes una producción en audio y en video ¿No? Así es Qué bien ¿De qué parte del Cusco eres? Yo soy de departamento de Cusco Provincia de Acomayo Anexo Tacaracay ¿Cómo se llama el anexo? Tacaracay Tacaracay Para toda la gente de Tacaracay Pues un saludo especial de aquí Con tu paisana, la sureñita Estamos en esta mañana musical Y bueno, pues Los deleites del escenario Es el marco musical que te acompaña Así es En todas tus presentaciones En todas las presentaciones Es el marco musical que me acompaña ¿Y quién es el director? Chibolitos ¿Quién es el director? El director, yo misma soy ¿Tú misma? ¿Tú diriges todo? Yo derivo a todos El resto son muchachos Son empleados Bueno Repetimos que los deleites del escenario Es el marco musical Desde Acomayo en esta mañana musical Nos está acompañando Este, la sureñita por supuesto Su nombre original es Sinforosa Furo Cruz Así es que Respalden a esta Intérprete cusqueña Y bueno Los teléfonos para los contratos Es 9520 92883 9520 92883 Es un RPM ¿No? RPM o Movistar Como pueda llamar Solo para contratos Solo para contratos No para maltratos Así es 956024761 También es otro de los teléfonos Que están saliendo en pantalla Y ustedes tienen esa posibilidad De contactarse con ella Para que compren sus discos Y usted, querido paisano De la sureñita Apóyenlo pues Para que ella siga En esta bonita carrera Como es difundir Nuestro folclore nacional Nuestra música peruana Eres un borracho Tema propio de ti ¿No? Así es Letra y música Letra y música De su interior como ella Que está de la vida misma Propia, vivida Que eso por lo que Todo lo que has volcado En tu vida Lo has compuesto Así es Aunque duele reconocer Pero así Siempre duele el amor ¿No? Pero después pasa Después pasa Así es Se lo lleva al aire Todas las veces Se lo lleva también al aire Y dice que otro clavo Saca otro ¿Cómo? Un clavo saca Otro clavo Todo regresa A la normalidad ¿Nunca tuve suerte En el amor? Así es Nunca tuve suerte Nunca tuve suerte En el amor Así Es el tema Con que justamente Pasas a despedirte Yo quisiera Que te despidas Y prometas Que más adelante Vas a regresar El público Te está Televidente Te está viendo Bueno Muchas gracias Por permitirme A este programa Taki Perú Y espero pronto Nuevamente regresar A este hermoso local Para poder charlar O comentar Otros más comentarios Otras noticias Y otras sorpresas Otras sorpresas Más interesantes Puede ser también Así es Y también Saluda para todos Mis paisanos cusqueños De todo lo que es También para toda La gente linda Del norte Centro, sur Y para los bancabellicanos Especialmente Para mi tierra Acomayo Para todos Para todos los paisanos Para todos mis paisanos Muy bien Ahora si fuerte la palma Pues Muñeco Ya ves Y ahí están los bailarines El Cusco Pero así El Cusco Es el único La única región Donde se Practica Se habla Correctamente El original Quechua del Imperio De los Cinco Así es Así es Y hay que reconocerlo Y por supuesto Y hay que difundirlo Bueno Bueno Entonces Más adelante Regresas a Taqui Perú Nos vamos con este tema ¿Qué hice? Nunca tuve suerte En el amor Ay caramba En la voz En la voz Para todos los corazones decepcionados Para todos los decepcionados Así como yo Así como yo Así como tú Así como tú Y a ti Nos vamos justamente Y con este tema Seguimos aquí Con Taqui Perú El Canto del Perú Producciones musicales Uno Siempre triunfadores Procenta A una linda comarina Cusqueya de corazón Siempre contigo Su rellinda de acompayo Y tu grupo Los deletes del escenario Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Sabiendo que ya el amor No tengo suerte Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Sabiendo que ya el amor Nunca tuve suerte Ay 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 Este es mi corazón Cerco de mi corazón Te sigue queriendo Te sigue amando Ay ay Este es mi corazón Cerco de mi corazón Te sigue queriendo Te sigue amando Para todos los corazones Tercos Así como yo Así como tú Mi amor Arriba Arriba Los corazones Enamorados Arriba 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 Este es mi corazón, cerco mi corazón Te siguen queriendo, te siguen amando Este es mi corazón, cerco mi corazón Te siguen queriendo, te siguen amando ¡Vamos, vamos, Zulegito de Comayo! Mira que ahí están tus herederos Alex, Daniel y Junior Gracias a la Dinastía Puno A ti, Germacio y Daniel Puno ¡Échale! ¡Nos vamos a la tierra lista de Zacaracay, Acomayo y toda Cusco! ¡Baila, baila, señor! ¡Baila, Ibarra! ¡Ahí está tu engreída! ¡Rosita Ibarra! Para todos mis hermanos peruanos Residentes en la madre patria ¡España! ¡Sien! ¡Era! Gracias por ver el video.